Soy Gerardo Martínez Ángeles y me dedico a hacer música y diseño de sonido. Pues primero es un acercamiento con el artista, te hablamos una comunicación que nos sintamos a gusto los dos y me permito como escuchar ya sea hablando o tocando los temas y trato de entender como de más allá de lo musical como lo que realmente significa para el artista el tema, ya sea por la letra, si es que tiene letra o por la intención, el mood que ande manejando y me trato de envolver y meterme como en su mundo sin tratar de estorbar siempre de alguna manera me gusta sumar, no tanto cambiar tanto las cosas sino que siga en su curso solamente guiarlos de alguna manera hacia un camino que encontremos que sea el mejor. Otra cuestión también que creo importante es que me gustan con muchos géneros de música y no estoy como peleado con ninguno y me crea un reto siempre de producir música nueva porque pues siempre es como un aprendizaje y básicamente es eso, es tener como una buena comunicación con los artistas y estar abierto siempre a nuevas propuestas, nuevos sonidos, nuevos instrumentos y también tener músicos tal vez que no estés como tan acostumbrado a tratar ya sea como metales, cuerdas, ese tipo de cosas pues siempre es como un crecimiento como productor, como músico y como persona también. Empecé a producir ya hace 10 años en nuestro estudio que antes lo teníamos en las nueve esquinas entonces logramos juntar equipo entre varios integrantes del colectivo y decidimos hacer como nuestro experimento fue la primera producción del primer disco de Nine Corners que eran nueve bandas, nueve canciones que todos lo hicimos en casa y pues fue como un primer experimento de ah pues sí podemos hacerlo y queremos seguir haciendo, entonces de alguna manera fue como un inicio muy satisfactorio porque pues fue una producción de muchas bandas, de mucha gente entonces fue trabajar con diferentes tipos de géneros de personas y fue un ejercicio muy sano de producción, de aprender a trabajar diferentes géneros y bueno a partir de ahí ya que teníamos el equipo yo vi muy necesario seguir aprendiendo y decidí hacer un programa de radio por internet que se llamaba Soundcheck que eran los domingos, invitaba a dos bandas por programa a tocar en vivo ahí en nuestro estudio y pues yo tenía cada semana como esta tarea de estar produciendo música en vivo pero con la opción de mezclarla y darle ahí un detalle más de producción entonces aprendí muchísimo en esta etapa y muchos de los grupos que fueron ahora sí que de invitados pues me contrataban ya para grabar un tema, dos o a veces, muchas de las veces quedaba también el documento que pues yo se los daba para que ellos lo promocionaran he producido bandas de aquí, de Nine Conners, Caicedo, Descartes Acán Salazar, he trabajado con ellos Polar Dream se me van ahorita, digo, una lista ahí larga, ahorita recientemente ciané en cuanto cine, pues también ya tengo bastante tiempo haciendo música y sonido para cortometrajes, largometrajes me he especializado en la animación he trabajado, digo, aquí en Guadalajara hay mucho talento en ese ámbito y me ha tocado trabajar con algunos de los más reconocidos y es como un ambiente que me siento cómodo en la animación y por los videojuegos, pues con la experiencia de tener ya 10 videojuegos publicados y pues siempre es como algo muy diferente para mí los videojuegos porque pues es un mundo ahora sí el que me siento un poco más alejado pero sin que me deje fascinar, pues no, entonces me nutre mucho de estar como en varias cosas porque descanso tal vez como de la metodología que tiene un cierto tipo de producción y salto a otra que los videojuegos, por ejemplo, es la dinámica totalmente distinta a todo lo demás